Regístrate o inicia sesión con tu número de documento de identificación y contraseña. En la pantalla de inicio, dirígete a la opción Trámites y da clic en el botón Comenzar un trámite. Selecciona la opción Actores viales. En esta sección encontrarás trámites relacionados a Licencias de conducción, Impugnación de comparendos, Gestión de cobro, Cursos pedagógicos e Inscripción al RUNT. Da clic en la opción que requieras y a continuación selecciona el trámite en específico. Enseguida, selecciona la opción Realizar el trámite presencial. Elige la sede con citas disponibles, el día y la fecha en la que deseas realizar tu trámite. Luego encontrarás toda la información de tu agendamiento de cita. Da clic en Confirmar. A tu correo electrónico registrado llegará un e-mail con la confirmación de la cita y el código QR que puedes presentar en el punto de atención. Recuerda que en la Secretaría Distrital de Movilidad y en la Ventanilla Única de Servicios, puedes realizar todos los trámites de tránsito y transporte.